¡Vale! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos damos la mano? ¿Nos damos la mano? ¿Nos damos las manos? ¿Entendemos un poquito que llegue allí? ¿Entendemos un poquito? Bien. ¿Qué vamos a hacer? El primero... El primero de arriba va a poner el plano. Va a pasar el plano. Va a pasar el plano. ¡Vale! 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 ¿Qué pasa si se junta un agro? El primero de las manos. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Mira, Mario! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ale, dale! ¡De allí, bendito! ¡Bendito, vamos! ¡Bendito! ¡Bendito, goto! ...¡Bendito, goto, ven! ¡Bendito! 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 meto,悲車! ¡Bendito! 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 ¡Ven! ¡Bendito! ¡Bendito, Prim количество! ¡Bendito! ¡Bendito,aryiro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!